Amigas y amigos, bienvenidos. Este es un tema muy controversial. Escuche con atención qué desea hasta el final de este video. Iniciando el trámite de divorcio y presentando declaraciones separadas en el proceso. Aquí comenzamos. Pasar por un divorcio es complicado, pero los que sabemos del mundo tributario tenemos presente que esto es un proceso largo y que no es algo que se debe hacer a la ligera. Sabemos que los efectos del impuesto sobre la renta federal, las personas que generalmente se consideran casadas hasta que se separan legalmente en virtud de una sentencia de divorcio o manutención separada. Sin embargo, muchas personas creen que por irse a vivir en otro lado ya no están casadas. Y si esto fuera cierto, ya millones de matrimonios hubieran acabado. Pero la realidad es mucho más compleja y complicada, ya que las parejas que simplemente están separadas en el sentido de que viven separadas físicamente, siguen casadas. Entonces, el estado civil para un año fiscal depende de si el cliente está casado o divorciado el 31 de diciembre. Con esto quiero decir que una pareja no puede declararse casada durante la parte del año en el que todavía está casada y como soltera durante el periodo posterior al divorcio hasta el final del año. A ellos se les tratará como casados o solteros durante todo el año, no antes. Y aquí viene la pregunta, ¿qué pasa con las declaraciones cuando una pareja se separa? Una pareja todavía está casada al final del año en cuestión. Ya sea este año o el año pasado, generalmente tienen la opción de presentar una declaración conjunta o usar el estado de casado que presentan una declaración por separado, MFS. Para las declaraciones de impuestos federales, como la renta. Como sabemos, la mayoría de las parejas casadas tienen el hábito de presentar una declaración en conjunto para ahorrar el tiempo y el gasto de presentar dos declaraciones y mantener dos conjuntos de registros. Y es que la presentación conjunta es muy buena opción, ya que también ahorra impuestos cuando uno de los cónyuges tiene ingresos relativamente altos y el otro tiene poco o ninguno. Porque los tramos de las tasas conjuntas son más favorables que los de los contribuyentes solteros. Ellos pagan más impuestos. Ahora, dependiendo de la ley estatal de declaraciones domésticas, existe una posibilidad de obtener un decreto de pensión alimenticia separada antes del decreto final real del divorcio. Escuche bien esta parte. En el caso de obtenerlo antes de fin de año, la pareja se considerará legalmente separada, igual que divorciada para efectos fiscales para ese año. Entonces, a menudo se predice como injusto que las personas puedan verse obligadas a ingresar en tramos de impuestos más altos por el hecho de estar casados. Sin embargo, el proyecto de la tasa federal de impuestos sobre la renta del 2018 al 2025, bajo la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos, conocidos como el Tax Code Job Act, no elimina por completo la multa. Más bien brinda un alivio total a casi todas las parejas casadas que presenten una declaración conjunta. Y también el Tax Code Job Act ayuda a casi todas las personas casadas que presentan una declaración por separado. Aquí las tasas impositivas son del 10, el 12, el 22, el 24, 32 y 35 por ciento para los contribuyentes conjuntos son exactamente el doble de los rates tributarios para solteros que elimina la multa para estos tramos. Sin embargo, para el 2021, suponiendo que no haya ningún cambio retroactivo, al contrario, el tramo máximo del 37 por ciento comienza con un ingreso a la renta de 628 mil 301 por concepto de participación conjunta. En la presentación de parejas versus 523 mil 601 para solteros. Por lo tanto, una multa por matrimonio aún puede entrar en juego para los contribuyentes conjuntos de altos ingresos. Un dato que hay que recalcar es que la deducción estándar para los contribuyentes que presentan en conjunto exactamente es el doble de la cantidad para los solteros, lo que elimina la multa para matrimonio con respecto a las deducciones estándares. Y es que esta deducción durante este año estuvo para contribuyentes conjuntos de 25 mil 100 versus 12 mil 550 para contribuyentes solteros. Pero aquí hay una excepción, ya que esta deducción para casados que declaran el estado civil por separado es la misma para los solteros, 12 mil 550 para este 2021. Entonces, ¿qué es mejor hacer con las declaraciones cuando ya se encuentran en este proceso de separación? Lo mejor que se puede hacer es presentar una declaración por separado para evitar la responsabilidad de errores fiscales del ex cónyuge para el año o años que preceden al divorcio. O a menudo no se aconseja que los clientes presenten una declaración conjunta debido al problema de la responsabilidad legal por los impuestos federales sobre la renta. Para ser más claro, cuando se presenta una declaración conjunta, ambos cónyuges son responsables. Conjuntos, y solidariamente de los impuestos federales sobre la renta que no están pagados o no están declarados relacionados con este año. En otras palabras, el IRS puede determinar que existe una deficiencia tributaria para un año de declaración conjunta e intentar cobrar el 100% de la cantidad adeudada por cualquiera de los cónyuges, independientemente de la persona que realmente causó el problema al subestimar los ingresos o exagerar las deducciones. Es ahí cuando aparece el MFS, Married Filing Separate, o casados que presentan una declaración por separado. Esta es la gran solución a los problemas de muchos, ya que se usa este estado civil para cónyuges que sean responsables solo del impuesto sobre la renta que se está mostrando o deberían haberse mostrado en la declaración separada de un cónyuge. Es decir, el MFS es aconsejable cuando un contribuyente tiene sospechas de que su cónyuge podría no reportar ingresos o pagar los impuestos requeridos. Ahora, ¿cuál es el impacto fiscal de la declaración por separado? La división de los ingresos, las deducciones de una pareja que presentan cuando las declaraciones por ingresos son separadas, es una cuestión más bien de ley estatal. Aquí el factor más importante es si viven en un estado de ley comunitaria o no. Por ejemplo, California, Texas, Washington, Arizona, Wisconsin, por nombrar algunos. Sin embargo, generalmente en los estados de propiedad comunitaria, cada cónyuge informa los ingresos que gana y reclama las deducciones por los montos que paga. Es decir, que los impuestos federales sobre la renta, retenidos de las ganancias de su cónyuge, que se asignan a ese cónyuge, también los pagos de impuestos estimados de los cónyuges se asignarán de cualquier manera que se acuerden en la declaración de impuestos entre los cónyuges. En el caso de no ponerse de acuerdo, se asignará en proporción a la obligación tributaria de declaración separada de cónyuge. Muchas veces, en los estados que no son de propiedad comunitaria, el cónyuge con ingresos más altos a menudo presionará al cónyuge con ingresos más bajos para que presente una declaración conjunta. Porque eso reducirá los pagos de impuestos que están requeridos para el cónyuge con ingresos más altos. Ahora, puede estar disponible una regla de propiedad comunitaria favorable. En los estados de propiedad comunitaria, cuando la pareja vive separada durante todo el año, pero todavía estaba casada al final del año, puede entrar en juego una regla especial favorable proporcionada por la sección 66 del Internal Revenue Code. Esta regla de esta sección del IRC tiene como objetivo fundamental garantizar que el cónyuge que obtiene el dinero de los ingresos de la propiedad comunitaria están sujetos a impuestos y a deuda el impuesto cuando los ingresos de la comunidad no se comparten en realidad, 50% a 50%. Es decir, esta regla evita la situación indeseable de que el cónyuge tenga que declarar y pagar impuestos sobre ingresos que nunca tuvo. Para utilizar esta regla se deben cumplir cuatro condiciones para el año fiscal en cuestión. La primera es que los individuos están casados al final del año, pero vivieron separados durante todo el año. La segunda es que no presentan una declaración en conjunta para el año. La tercera se trata de que una o ambas personas tengan ingresos del trabajo durante el año que son ingresos en común. Es decir, ingresos que se compartirán 50-50 según la regla general. Y por último, que no hayan transferencias de los ingresos comunitarios obtenidos entre individuos. Sin embargo, según la publicación 555 del IRS, la propiedad comunitaria que usted la puede conseguir en el IRS es gratis. Se pueden destacar las pequeñas transferencias. Si se cumplen todos los requisitos anteriores, cada cónyuge debe informar todos los ingresos de la comunidad en la declaración de impuestos por separado. Por otro lado, si una pareja casada no cumple con los requisitos antes mencionados y presenta declaraciones separadas, generalmente deben declarar todos los ingresos que están siendo comunitarios y sujetos a impuestos en sus respectivas declaraciones de acuerdo con la forma en que se considera compartido según la ley estatal de propiedad comunitaria 50-50. Dicho esto, hay que tener en cuenta otra situación importante antes de tomar una decisión final con respecto a la presentación de las declaraciones conjuntas o separadas. Hay que determinar si el cliente que se divorcia puede presentar la declaración como cabeza de familia, HOH, en inglés como head of household. En muchos casos, los cónyuges como con la custodia primaria de un hijo antes del divorcio resultarán elegibles. Evaluar la elegibilidad del cabeza de familia es importante porque las tasas de impuestos en la deducción estándar para el estado de cabeza de familia son más favorables que las del casado por separado. Entonces, bajo el tax code of acts, los tramos de tasas del 12-22% tienen umbrales más altos para los declarantes en el estado de cabeza de familia que para quienes declaran en casado por separado. Esto favorece al uso del estado civil de cabeza de familia cuando éste está permitido. Los umbrales para los tramos del 24, 32 y 35% son los mismos para los contribuyentes de cabeza de familia y casados por separado. El umbral para el tramo del 37% es mucho más alto para quienes declaran como cabeza de familia, suponiendo que no haya cambios retroactivos en el umbral de cabeza de familia para el 2021 y éste es de 523,601. Mientras que el umbral para casados por separado es solamente 314,151. Aquí se favorece el uso del estado de cabeza de familia cuando está permitido. Para el 2021 la deducción estándar de cabeza de familia es de 18,800. Los contribuyentes de cabeza de familia frente 12,550 para quien declara por separado. Esto favorece el uso del estado de cabeza de familia cuando está permitido. Asevero nuevamente. También hay varios otros beneficios del estado civil de cabeza de familia en comparación con el estado civil de casados por separado. Por ejemplo, un declarante MFS no puede hacer una contribución de Roth IRA si su ingreso bruto ajustado excede 10,000 dólares. Tampoco puede reclamar el crédito por cuidado de niños y dependientes. No puede reclamar los dos créditos fiscales por estudio. Tampoco puede reclamar una cancelación de interés de préstamo universitario o deducir más de 1,500 dólares en pérdidas de capital. Y no puede reclamar el EITC. Pasemos a la otra regla del cónyuge abandonado. Cónyuge abandonado permite el estatus de cabeza de familia para personas casadas. La regla general es que el estado de cabeza de familia está disponible sólo para contribuyentes solteros. Sin embargo, existe una exención, la llamada regla de cónyuge abandonado. Para las personas casadas que pueden cumplir los requisitos siguientes, se presentan declaraciones por separado. El contribuyente vivió separado de su cónyuge durante los últimos seis meses del año. El hogar del contribuyente sirvió durante más de la mitad del año como hogar principal del hijo calificado del contribuyente. Para quien se permite una deducción de exención de dependencia. Como mencioné anteriormente, el Tax Cost Job Act elimina las deducciones de exenciones dependientes para el 2018 al 2025. Sin embargo, para varias disposiciones tributarias que hacen referencia a personas para quienes se permiten deducciones de exención de dependientes como las reglas de dependientes como las reglas de elegibilidad del estado civil de cabeza de familia. La regla de cónyuge abandonado. La deducción por exención de dependientes aún se considera que existe para el 2018 al 2025. Es igual a cero. El contribuyente pagó más de la mitad del costo de mantenimiento de la vivienda durante el año. Alquiler, intereses hipotecarios, impuestos a la propiedad, seguro de vivienda, servicios públicos, alimentos consumidos en la vivienda. Pero sin contar otros gastos de subsistencia como la ropa, atención médica, gastos escolares, transporte, vacaciones. Si un cónyuge cumple con las condiciones anteriores, el cónyuge se considera soltero durante el año y es elegible para el estado civil de cabeza de familia. Escuche con atención esto. Está disponible para el otro cónyuge si este cónyuge cumple también con los cuatro requisitos que enumeré anteriormente. Si este cónyuge trajo a su hijo que es de otro matrimonio y viven separados los últimos seis meses del año. Es importante recalcar que continúan las exenciones para dependientes de niños, aunque sea cero para el 2018 a 2025. Entonces, cuando los cónyuges viven separados en todo momento durante los últimos seis meses del año, el cónyuge con custodia tiene derecho a la deducción de la exención de la dependencia del hijo, independientemente de quién pague realmente los gastos de manutención del hijo. El cónyuge con custodia es el que tiene la custodia del hijo durante la mayor parte del año calendario. Para 2018 a 2025, el tax cojovax elimina las deducciones por exención de dependientes. El estado civil de cabeza de familia y la deducción de la exención de dependencia para el niño que califica al padre para el estado de cabeza de familia. Casi siempre van de la mano. Sin embargo, para liberar la exención en el formulario 8332, el cónyuge con custodia puede en cambio aceptar que el otro cónyuge tome la deducción. La liberación de la exención no afecta la capacidad de calificar para el estado de cabeza de familia. También hay otras formas de evitar la obligación tributaria causada por los cónyuges. La forma más segura para que uno de los cónyuges evite las obligaciones fiscales causadas por otro es simplemente presentar declaraciones por separado para los años fiscales anteriores al divorcio. Como se discutió anteriormente, ya lo mencioné, las declaraciones de impuestos MFS como cabeza de familia harán el truco de separar. Sin embargo, con el fin de poder ofrecer otras alternativas a quienes se divorcian, considere las siguientes opciones adicionales para proteger a un cónyuge inocente de la responsabilidad de problemas fiscales causadas por el cónyuge culpable. De la misma manera, hay el decreto de matrimonio separado antes del fin de año. Como mencioné, algunos estatutos estatales de relaciones domésticas permiten a las personas obtener un decreto de pensión alimenticia por separado antes del decreto final del divorcio. Si se obtiene un decreto de mantenimiento por separado antes del fin de año, la pareja se considera legalmente separada, igual que divorciada, a efectos fiscales de este año. Las personas legalmente separadas no pueden presentar declaraciones conjuntas. En cambio, deben declararse como contribuyentes solteros, a menos que se vuelvan a casar antes de fin de año. Por lo tanto, la separación legal antes de fin de año permite a un cónyuge inocente evitar una declaración en conjunta sin tener que utilizar el estado civil relativamente desfavorable para efectos de la declaración de impuestos. Después de la separación legal, el estado civil de soltero relativamente favorable es un hecho. Y el estado civil de cabeza de familia, aún más favorable, puede estar disponible. Continuamos en la cláusula de indemnización de responsabilidad fiscal en el acuerdo de divorcio. Incluir una cláusula de indemnización de responsabilidad tributaria en la documentación del divorcio significa que un cónyuge tiene derecho legal a ser reembolsado si ese cónyuge se ve obligado a pagar una obligación tributaria causada por las acciones o inacciones del otro. Tal cláusula no evitará la responsabilidad conjunta o solidaria con respecto a los impuestos no pagados para los años de la declaración en conjunto. El IRS aún puede hacer cumplir los esfuerzos de cobranza contra cualquiera de los ex cónyuges a menos que se apliquen las reglas de cónyuge inocente, Innocent Spouse Relief. La causa de indemnización, la cláusula de indemnización simplemente le da al cónyuge que se atasca por un error en el proyecto de ley un recurso legal contra el otro ex cónyuge. Desafortunadamente, el IRS tiene problemas para cobrarle al cónyuge culpable. Es poco probable que una cláusula de indemnización que haga mucho bien al cónyuge inocente. Sin embargo, no está por demás incluir uno en el decreto del divorcio, especialmente con respecto a las obligaciones tributarias desconocidas o no relevadas para la presentación conjunta, abierta años antes de que la discordia marital se convierta en problema. Pasemos a las reglas del cónyuge inocente. Bajo la antigua sección 6013 del Internal Revenue Code, los cónyuges inocentes podían, en circunstancias limitadas, evitar la responsabilidad solidaria. Sin embargo, este aparente alivio a menudo no estaba disponible. Debido al lenguaje legal y a la inasistencia del IRS en la interpretación extremadamente estricta de dicho lenguaje. El problema de la larga data finalmente se abordó con la promulgación de la nueva sección 6015, que contiene reglas nuevas y mejoradas para los cónyuges inocentes. La sección 6015 proporciona un alivio electivo general a todos los cónyuges contribuyentes conjuntos, incluidos aquellos que están casados con una persona con quien se presentó una declaración conjunta. El alivio tributario está disponible para las personas que eligen cuando hay una subestimación impositiva atribuible a elementos erróneos causados por el cónyuge o excónyuge. Y llegamos al alivio ignorado del cónyuge. La sección 6015 proporciona otra forma de alivio electivo para contribuyentes que declaran en conjuntos, que en el momento en el que presenta la elección están divorciados o separados legalmente de la otra parte o han vivido separados durante 12 meses anteriores de la otra parte. Bajo esta segunda elección, la responsabilidad de la persona que elige por un año la declaración conjunta puede exceder la responsabilidad separada de esta persona. La responsabilidad separada de cada contribuyente conjunto se determina asignando los montos de ingresos y deducción como si se presentaran declaraciones separadas. Sin embargo, la elección no está disponible con respecto a las subestimaciones de impuestos o partes de la misma causadas por otra parte de la persona que eligió tenía el conocimiento real en el momento en que firmó la declaración conjunta. En otras palabras, si la persona que eligió tenía conocimiento real de una subestimación, esta cantidad permanece sujeta a la regla de responsabilidad solidaria. Y para terminar, tenemos el alivio equitativo. En la ley de reestructuración de la reforma del IRS del año 98, el Congreso ordenó al Departamento del Tesoro que desarrollara reglas que otorguen alivio administrativo a los contribuyentes que declaran en conjunto que no califiquen para el alivio según las reglas anteriores. Así que cuando todos los hechos y circunstancias indiquen que es injusto hacer cumplir la responsabilidad solidaria, el procedimiento de ingresos 213-34 proporcionará los procedimientos actuales para solicitar el alivio equitativo. Los procedimientos son que el formulario 8857, que es la solicitud de compensación para el cónyuge inocente, ésta se utilice para aprovechar las tres formas de compensación que expliqué anteriormente. Tanto la elección de la sección 6015, alivio del cónyuge inocente, como la elección de la sección 6015, alivio del cónyuge. Esto debe realizarse utilizando el formulario 8857 dentro de los dos años posteriores a la actividad de cobro del IRS contra la persona que se elige. Importes relacionados con cada año en la declaración conjunta. Es así como podemos ver todo el proceso de las declaraciones cuando ocurre un divorcio. Es extenso, pero las leyes tratan de ayudar a las personas para que esto ocurra un orden y justicia en ambas partes. No olvide suscribirse a este canal y recuerde que este comentario en este video no significa ningún consejo legal. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Suscríbase, comparta este video. Muchas gracias. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!